Pablo Chilin, Pablo Méndez, dice que era un señor, un cazador por la selva, con su escopeta, y él quería cazar al famoso mono Cricri. Era un mono que había sido visto muy pocas veces por los seres humanos, y se habían tejido muchos mitos respecto a la gallardía, a la bravura, que tenía el mono Cricri. Entonces él se había preparado y dijo, yo voy a ser el primer chileno en capturar el mono Cricri. Y va por la selva, se compra una escopeta especial para monos Cricri, que había mandado a confeccionar, y va silencioso por la selva. Yo no fui. Él estaba... Huelo a mono Cricri. Veo una pesada. Esta es la famosa pisada del mono Cricri. Y sacó el celular, porque esta no va a nada creer en nadie. Lo subió a Twitter al tiro. ¿Lo haré? Lo subió y todo. No te creas. Algunos incluso le hicieron un follow porque pensaban que estaba mintiendo. Vamos a seguir. Y de repente, empieza como a escuchar a lo lejos el sonido habitual de un mono Cricri. Y lo... El mono Cricri. Y el mono Cricri. Y de repente... Y ahí estaba el mono Cricri tomando agua. Y este boludo es cajón. Y se pone ahí, estaba asustado. Era el primer ser humano que iba a cazar un mono Cricri. ¿Dónde se movió esto? El National Geographic me va a hacer una chavita. Está bien. Vamos a sacar la munición. La va a poner ahí. Y se le cae la munición. Y se agacha, recogerle, 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 pum. El mono Cricri por detrás, pum. Oh, Cricri. Lo benefició. El mono Cricri se lo sacó. Lo queda mirando. Lo queda mirando y dice... Cricri, 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 Cricri. Y se va el mono Cricri. ¿Cómo le hizo? Cricri, Cricri, Cricri. Así como... Como... ¿Qué te sirve de advertencia, güey? No te metáis conmigo. Se tiró del lado al piso ahí, pasó seis horas. Agarró unas ramitas. ¿Te dolió mucho? Sí, se fue. Llegó a Chile. Seis meses en la clínica, güey. Le surcían, le ponían vendas. Alcohol, yodo, de todo. ¿Qué es el mono Cricri? A los seis meses se lo dan de alta. Ok. El mono Cricri me hizo esto. No importa. Voy a vender la casa. Voy a vender la casa. Me voy a comprar un traje especial. Y voy a ir detrás del mono Cricri, güey. Y lo voy a casar. Y vendió la casa. Le dieron la plata, se mandó a hacer un traje especial, tipo Iron Man. Y llega a la selva de nuevo. Entonces, era una maleta, la instala ahí, se pone encima. Una vista especial. Tratando de utilizar para buscar al mono Cricri. Eso que hay allá es una oveja. No me sirve, no me sirve. De repente... Un pato saliendo del agua. Y el visor le indica que el mono Cricri estaba a diez yardas a lo oeste. Y ya, te parto. Cinco yardas. Es un ángel, güey. No es un mono, güey. De pronto... Modo silencio. El mono Cricri está aquí. El mono Cricri está aquí. Armamentos. Y saquen aquí unos misiles. Teledirigidos. Y en la punta decían... Cagaste, mono Cricri. Le había escrito el mismo con un lápiz. Cagaste, mono Cricri. Y lo encuentro... Mono Cricri ya la ha visto. Y se pone en actitud. En modo silencioso. Yo igual me lo comería el mono Cricri. Mueve este monito, mueve este monito. Lo ve. Dice, termografía. Veía solo. Igual que depredador. Veía el calor. Realmente cachan mono Cricri. Ahí tenía. Sale el homicidio. Humo. Nos escuchaban unos pájaros volando. Silencio, silencio. Parece que me lo maté. No se escucha. Lo maté, güey. Y se empieza a acercar. Empieza a apartar las ramitas humeantes. Y de repente ve una uña. La uña del mono Cricri. El mono Cricri detrás. Qué gallo con los ojos. Menos mal que tenía la máscara. O sea, no se le sale. Chula canción. Ahí quedó. Se lo saca el mono Cricri. Lo queda mirando y dice... Cricri, Cricri, Cricri. Cricri, Cricri, Cricri. Que ahí tirado de nuevo. Una semana. Con pedazos de fierro para adentro. Porque si era con un traje especial de aire. Era potente. Lo vuelven a Chile un año en la clínica. Rehabilitación. Con terapia psicológica también. Psicopedagoga para que volviera a hablar también. Porque había... Salen, lo dan de alta. Lo perdió la hable. Tu hubo ido hasta los yólogos. Quedó sordo acá. ¿A los yólogos? ¿No es? Entre medio los... Los sordos. Lo veo. Lo dejó sordo. Fue al urológo. El urológo casi pasa de largo. No, no. Hola, 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 hola. Al año dice... ¿Qué hago? Este mono había me cagado dos veces. No importa. Voy a vender todo lo que tengo. Mi empresa, mis negocios. Todo. Me voy a comprar un tanque. Voy a matar al mono Cricri. Me vende todo. Y parte en un tanque ahí. Por la celda. Empieza a ver un mapa que tenía del hábitat del mono Cricri. Empieza a mascar tabaco. Y ya... Bueno, estás volando. Me voy a la cara. Escupía para allá. Cagaste, mono Cricri. Bitácora del capitán. Hoy sí que lo mato, el mono Cricri. Mono Cricri. De repente, empieza a sentir que está llegando a la zona del mono Cricri. Pone freno. Freno de mano. Saca una bolsita que tenía muy especial. Que se la había regalado a su mamá cuando él cumplió 10 años con sus dientes. Saca la bolsita. Agarra los dientes. Y abajo tenía un potecito como de betún. El espejo... El tanque tenía un espejo rico de cortesía. El espejo de cortesía. Al lado de la tampita de la vista, ¿no tenías? Me salió el pedito. Ay, güey. Esta güey es por ti, viejo. Empieza a ganar... El visor. Muy bien. ¿Dijo para adentro, güey? Excelente interpretación, güey. Excelente. No, no. Muy bien, muy bien. El güey está enfrentado a su destino. ¿Qué es eso? El arsenal. Ah, yo pensé que... Estaba, yo pensé que estaba acompañado. Sale un teclado. Las coordenadas conectándose con un satélite. Triangulando la dirección del monocri-cri. Imagen satelital y lo ven desde el espacio. El monocri-cri tomando... Geosat 8 activado. Geosat 16. Otra toma del monocri-cri. Ok. Triangulación. Perfecta. No era el Fasat Alpha, ¿cierto? No, no. Fasat Alpha está pegado. Está pegado. Está pegado. Y el cañón del tanque. El cañón. El cañón era cortito. Sí, pero potente. Como la espada del augurio, ¿sí? De los undercut. Ok. Ok. Arsenales listos y la computadora. Arsenales listos. ¿Municiones, ok? Municiones, ok. Monocri-cri a la vista. Monocri-cri a la vista. Tenía parques. Allí el botón rojo decía... No, no tenía parques, ese era el botón. Levanta la tapita. ¿Se acuerda de su mamá? ¿De su papá? De todas las veces que el monocri-cri lo humilló. No lo puedo hacer. No lo puedo hacer. ¡Dale a quemar! ¡Hablo! 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 Él escuchaba voces en su periódico y le decían... ¡Mátalo! 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 ¡Mátalo, coño, coño! ¡Mátalo, coño, coño! ¡Mátalo! 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 Sacó una cuchara, prendió un encendedor, una cuchara y... ¡Ah! Ahora... Ahora puedo tomar mejores decisiones, digo... ¡Ahora puedo tomar mejores decisiones! ¡Ahora! ¡Alito! Lo voy a matar, güey. Escucha, pura huevo. Lo voy a matar, güey. Ahí va. ¿Se va acercando el botón? Sí. Ahí se va. ¡Trr, trrr! ¡Trr, trrr! ¿Qué es el celular? ¿Aló? Hola, mi amor. Estoy aquí. Estoy a punto de matar al mono Cricri. Lo voy a hacer. Bueno, ok. Paga los gastos comunes la próxima semana. No es lo más importante en este momento. Ok. Adiós. Es una guayama intrascendente, güey. Decirle, voy a alargar el chiste. ¡Paf! Apreta el botón. Y se siente... Como un silencio. No se escucha nada más. Nada más. Y vende... ¡Pum! Bueno, lo único que alcanza a ver por el tanque que se empieza a dar vuelta al tanque es el hongo atómico. ¡Pum! Está ahí, ahí va a dar vuelta. ¡Pum! 15 minutos después despierta. Sale. Era un desierto. Un desierto. Totalmente un desierto. La selva se había acabado. Se baja de... Saca el contador Geiger para medir la radiación. Ok. El triunfo del hombre, mierda. Se baja del tanque y va caminando y ve el montículo donde estaba el mono Cricri tirado. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Durante ones el ser humano luchó contigo y tenía que ser yo un chileno el que lo lograse. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! y se acerca para verle la cara y lo toma, toma los cuernos que se veían del mono cri cri y era un pellejo suelto y está así y era... El mono cri cri no le hace nada se lo saca, lo queda mirando a vos te gusta el pico le dice Gracias, gracias